hola amigos sean todos nuevamente bienvenidos una vez más a un vídeo de mi canal reparando un poco tu canal de reparaciones y afines en esta oportunidad amigas y amigos le vamos a presentar una reparación de este secador de cabello que no nos enciende ok la persona que no los trajo nos dijo que no encendía nada enchufamos le damos a encender y no nos hace absolutamente nada bueno amigos sin más que decir vamos a comenzar parte y tiene uno en este ladito aquí por este lado bueno vamos a cortar más de esta parte para comenzar a checar este equipo en estos dos tornillos vamos a desarmar ahora aquí esta parte y vamos a utilizar el tornillo de estrías más pequeños para desarmar esta parte aquí vamos a desarmar aquí hacer un poquito de fuerza aquí en esta parte aquí sacamos aquí esta parte debería de salir sacamos esta parte de aquí sacamos lo que son los selectores y de aquí tenemos que hacer un poquito de fuerza para poder y ese es el proceso de desarmado de estos equipos y ese es el proceso de desarmado de estos equipos bueno ya que lo que lo que lo tenemos desarmado vamos a desarmar aquí tenemos este equipo desarmado de esta forma vamos a utilizar un probador de continuidad o podemos probar también con un probador de continuidad casero si no tiene multímetro es la parte que pita y lo primero que vamos a revisar es si nuestro enchufe que se ve un poco averiado si está en buen estado o está en mal estado como hacemos bueno vamos a medir si el cable tiene continuidad desde esta punta hasta esta punta que hasta esta parte eso es lo primero que debemos hacer antes de introducirnos a el equipo como tal pues vamos a utilizar aquí tengo este caimancito una de las puntas y vamos a medir en esta otra punta lo primero que vamos a hacer vamos a medir aquí está quitando los dos cables vamos a ver si llega continuidad en esta punta y vemos que si llega una punta vamos a ver la otra hasta donde llega y esta al parecer no llega aquí vemos que tenemos continuidad en estas dos partes ahora vamos al otro en esta parte y vamos a ver si hay continuidad y tampoco nos está llegando aquí eso quiere decir que aquí puede ver un corto en la parte del enchufe bueno amigos ya conseguimos entonces un destornillador de esta de esta punta especial y lo que vamos a hacer aquí es abrir está estos tornillos que son especiales que son de punta especiales y sacamos aquí esta parte viendo desarmado esta pieza que es como un regulador de voltaje que es como un regulador de voltaje y un protector aquí tiene un reset para desetear el equipo tiene un reset y tiene un test de prueba entonces aquí vamos a detallar que este enchufe en el cual está puesto esta pieza vemos que este está flojo esta parte está un poco floja quiere decir que hay que checar esta parte que está floja aquí podemos ver vamos a detallar un poco aquí que este esta pieza que va al equipo nos llega hasta aquí y también vemos cómo se mueve puede ser que este equipo esta clavija tiene un un falso contacto en esta parte vemos aquí que tiene un falso contacto aquí ahí vemos que se mueve esta clavija esta no se mueve esta está fija pero esta vemos que si se mueve y por lo tanto puede ser que esta clavija esté haciendo un falso contacto y esta pieza que está aquí primeramente vamos a ver pita y vamos a ver si la continuidad aquí aquí la continuidad aquí la continuidad vemos que no hay ningún indicio de de que esté quemado que esté dañado pero esta clavija pero esta clavija también debería de chocar con vamos a ver un momento aquí con esta parte que está aquí esta está se podrán ver aquí esta también debería de chocar con esta esta choca esta conecta pero esta que está aquí que esta que está aquí esta no está conectando no está haciendo contacto pues no hace entonces vamos a colocar por aquí les recomiendo que si no saben de electricidad ok traten de no hacer esto en sus casas si no tienen ningún tipo de experiencia lo que vamos a hacer aquí es tratar de que esta clavija tratar de hundirla para acá y colocarlo aquí para que ella haga bien el contacto con la clavija de corriente aquí tenemos entonces estas dos corrientes aquí y lo que vamos a hacer es encender este equipo colocar esto por aquí vamos a colocar esto así para ver si el motor nos enciende pues si enciende el equipo vamos a colocarle algo aquí este bombillo para que no nos alumbre tanto enchufamos allá y vemos que el ventilador de este equipo está funcionando o sea quiere decir que la falla está es en el enchufe de aquí ya es enchufado podemos tocar manipular esta parte y ya verificamos que el equipo no funciona en esta en este sitio bueno amigos ya hemos sacado aquí nuestra pieza hemos desolado aquí en esta parte donde estaba pegado esta esta parte citas estos alambres y ya hemos sacado aquí y ya hemos sacado aquí hemos echado pegamento epóxico de este en la parte donde se movía pieza que va enchufada le hemos echado aquí en esta parte y ya el equipo nos va a funcionar como debe ser ahora lo que hay que hacer es vamos a volver a armar nuestro equipo vamos a ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.